Y este año repleto, repleto local de bikinis, cada vez estos los años hay más aceptaciones así que más bikinis tenemos aún y más modelos, así que creo que este es el tercer año que incorporamos bikinis y yo súper feliz porque cada vez tienen más aceptaciones y más que todos nuestros modelos que hacemos acá y ahora este año volvimos a fabricar 100% nuestros modelos, nuestras bikinis, porque el año pasado tuvimos un problema que no consigamos taller, pero este año nuevamente tenemos un montón de modelos nuestros y bueno también de otras marcas así que hay para todos, todos los gustos. Bien, y en qué te inspiraste o cuáles son los modelos que por ahí más digamos salieron y ahora se volvieron a hacer o siempre se le agregan un detalle, ¿no? El modelo que volvimos a hacer es uno de la temporada pasada que es uno básico tipo strapple con nudito que lo podés usar de las dos formas y tiene una bombacha que la podés usar de un lado como del otro, la girás y lo usas como beretina o como un colalés. Ese modelo se hizo nuevamente porque fue furor el año pasado y ahora mandamos a taller cortar una inmensa cantidad de bikinis, perdón a coser, ya las cortamos acá, diseñamos los, compramos las telas, hicimos los moldes y llegamos a coser a una de las chicas que nos cosen siempre, mucha mucha cantidad de triangulito que es uno de los modelos que más piden las chicas en este momento, el modelo básico triangulito. Yo generalmente sigo las tendencias y lo que las chicas me piden más que todo y bueno los colores también de tendencia que hay, aparte de los estampados que nos encantan los estampados, este año hay muchos colores flúor y ya van a ver ahora unos modelos nuevos que tienen coral, tienen fucsia, tienen verde lima que tanto están pidiendo y está tan de tendencia. Hay, no, inmensa cantidad y otros modelos que tienen, son básicas con ribetes de todos los colores, que esas ya van a ver. Por el momento acá colgadito tenemos surtido desde straples hasta triangulitos, hasta modelos de un solo. Y este año repleto, repleto local de bikinis, cada vez estos los años hay más aceptación, así que más bikinis tenemos aún y más modelos. Así que creo que este es el tercer año que incorporamos bikinis y yo súper feliz porque cada vez tienen más aceptaciones y más que todos nuestros modelos que hacemos acá y ahora este año volvimos a fabricar 100% nuestros modelos, nuestras bikinis, porque el año pasado tuvimos un problema que no conseguíamos taller, pero este año nuevamente tenemos un montón de modelos nuestros y bueno también de otras marcas, así que hay para todos, todos los gustos. Bien. ¿Y en qué te inspiraste o cuáles son los modelos que por ahí más digamos salieron y ahora se volvieron a hacer o siempre se le agrega algún detalle, no? El modelo que volvimos a hacer es uno de la temporada pasada, que es uno básico tipo strape con nudito que lo puedes usar de las dos formas y tiene una bombacha que la puedes usar de un lado como del otro, la giras y lo usas como veletina o como un colalés. Ese modelo se hizo nuevamente porque fue furor el año pasado. Y ahora mandamos a taller cortar una inmensa cantidad de bikinis, perdón, a coser. Ya las cortamos acá, diseñamos los, compramos las telas, hicimos los moldes y llevamos a coser a una de las chicas que nos cosen siempre. Mucha, mucha cantidad de triangulito, que es uno de los modelos que más piden las chicas en este momento. El modelo básico triangulito. Yo generalmente sigo las tendencias y lo que las chicas me piden más que todo. Y bueno, los colores también de tendencia. Que hay, aparte de los estampados, que nos encantan los estampados, este año hay muchos colores flúor. Ya van a ver ahora unos modelos nuevos que tienen coral, tienen fucsia, el verde lima, que tanto están pidiendo, está tan de tendencia. Hay, no, inmensa cantidad. Y otros modelos que tienen, son básicas con ribetes de todos los colores, que esas ya se van a ver. Por el momento, acá colgadito, tenemos surtido desde straple hasta triangulitos, hasta modelos de un solo hombro, modelos con argollitas. Hay inmensa cantidad, porque no solo hacemos las nuestras, que tenemos dos talleres, sino que también traemos otras marcas. Así que no creo que nadie se quede sin bikini. Aparte, trabajamos del talle al 1 al 4, todas las bikinis, algunos modelos hasta el talle 5 y otros hasta el talle 6. Claro, o sea que también hay para todos los cuerpos. Sí. Aye, y los precios más o menos, como para que se tenga una idea, si se pueden decir. Siempre tratamos de mantener los precios súper accesibles de bikinis, para que vengan y se lleven la bikini, una nueva todos los años, dos o la que quieran. Así que los precios están, más o menos el conjunto completo, dentro de los 10 mil pesos y 17 mil por ahí. Depende del conjunto como lo armen, porque como todos los años pueden elegir la combinación de bombachita con corpiño. No necesariamente que se tienen que llevar el conjunto tal cual es. Claro, algunas se llevan tres piezas a veces y van combinando. Sí, obviamente. Pueden combinar diferentes estampados, colores, hasta talles. No necesariamente que te tengan que llevar el conjunto completo del mismo estampado, mismo color, mismo conjunto. Y este año también, que el año pasado me pedían mucha cantidad, están las enterizas. Hay mucha cantidad de modelos de enterizas este año. Además, no me tengo que olvidar de decirles que este año incorporamos mucha cantidad de bombachitas. Tiro alto y benetina, que el año pasado me pedían. Miren este modelo, que este es un talle 5, que es bien elastizado, grandecito. Y son benetinas. Hay un montón de colores estampados de este modelo. Y también la tiro alto. Estas bombachitas, que son negras, vienen en todos los talles. Y también esta, que es tipo trusa, que es bien tiro alto. Así que pueden armar el conjunto que quieran. Y hay mucha, mucha cantidad de benetina y tiros altos. Además, bueno, de las clásicas colales, con tiritas regulables o las comunes. Como esta, que es una de las furor, con la tira clásica. Trabajamos acá en el local todos los medios de pago. Están débito, crédito, las locales, billetera Santa Fe, mercado pago, transferencia. Cualquier medio de pago aceptamos. Así que vengan tranquilas, que hay de todo. Aye, ¿cómo son los horarios el fin de semana, teniendo en cuenta el domingo de navidad? Estamos de 9 a 2 y media, y por la tarde de 4 a 8 y media. Y el domingo 24 vamos a estar trabajando de mañana y de tarde. De la mañana también, de 9 a 2 y media, y a partir de las 4 de la tarde, hasta vemos ahí el movimiento que se genere el 24. Bien, perfecto. Pero va a estar abierto. Sí, por supuesto. Van a poder venir acá al local, además de poder buscar una bikini, comprar algún regalito que les quede y les falte acá por el local, que es África Boutique y Diseño, que está por San Martín 135. 45 45 45 45 45 Gracias por ver el video.